He participado en la formación de asesoría jurídica de Confederación Alfa. Es un tema muy interesante porque aprendemos a tomar decisiones y manejar el dinero. En relación al curso de asesoramiento jurídico de Confederación, me ha parecido un curso muy útil porque nos han dado bastantes ejemplos prácticos y nos sirven en el día a día en cuanto al asesoramiento a las familias. Ha sido un curso muy interesante sobre temas jurídicos para las personas con discapada especial, para las personas con parálisis cerebral y sus familias. Ha tratado temas que nos interesan y nos incumben y vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida y la de nuestros hijos o familiares. Es muy interesante e importante para todos.